Sexy Ladies, me está chon Me voy pa'l Pty, 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 Pty Se va a formar el bacanal Me voy pa'l Pty, 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 Pty Ladies, come and to dance Me voy para Panamá, porque viene el carnaval Y eso ya mami no puedo estar sin ti Mami viene ya, con su plan y sola No puedes estar, no puedo descuidar Lo que está pa' mí Baby, mami linda, mami linda, mami mireate Se me enciende el animal Cada vez que tú me lo mueves Se me enciende el animal No quiero que ni se te acerque Se me enciende el animal Baby, you good, tú eres tú You never play no homba, tú Uno, dos, tres, te cuento hasta por Quiero que tú sepas que tu hombre es el mejor No quiero que estén hablando huevazón Que te vieron con Pablo en el night of all Son cuatro días de pura diversión Y hay que tomar mucha precaución Tú eres sensual, bella y muy natural Cualquiera, cualquiera, cualquiera Que lo que decimos, estamos en corto Se ha programado huevazón en la web Ahora nos jugamos para Panamá Estamos en boca del todo Pero cuando tú ves Estamos pasando la vida incomplena ¿Qué más te puedo decir?